¿Sabés que estamos en red? Esto es de la complicidad desde acá, desde esta intimidad a tu casa, con vos para compartir, ¿sí Romero? Y patabruza ¡Les va a encantar! Esto es una membresía como un club privado como esta cosa donde uno puede hacer preguntas y respuestas y tu amigo te contesta tener un cómplice tener un SOS donde uno puede empezar a crecer, compartir todo esto que antes no encontrábamos con quien compartirlo Saber que somos muchos que somos muchos que estamos en esta situación en estas búsquedas en estos encuentros con estos hallazgos que no estamos más solos nunca más porque hay muchos como nosotros que se preguntan estas mismas cosas que los inquietan estos mismos temas que entre todos nos podemos pasar material para seguir profundizando esto que estamos viviendo en el planeta Tierra con esta visión galáctica estamos confiando en estos procesos que hacemos nos damos cuenta que no somos los mismos de hace un mes ni que hablar de hace cuatro años y que puesto que nos fuimos encontrando nos fuimos reconociendo nos ayudamos a pensar somos de los pocos que nos animamos a discernir por eso nos juntamos en una red somos los pocos que nos animamos a ver un poco más allá y a compartir material entre nosotros material que tiene que ver con la Tierra plana material que tiene que ver con las distintas razas galácticas material que tiene que ver con extraterrestres material que tiene que ver con ADN material que tiene que ver con salud consciente con alimentación consciente y con mucho más que tiene que ver con tus búsquedas y con nuestras búsquedas y definitivamente es para compartir Sil decía esto de una nutrición consciente de una nutrición y de una desintoxicación consciente porque nos damos cuenta que había mucho que nos intoxicaba que nos nos llenaba de parásitos por dentro por fuera desde lo que pensamos que miramos que escuchamos y y hoy esta red nos nos ayuda a ir eligiendo que sí y que no porque no es lo mismo no es todo igual porque somos únicos pero en esta complicidad y en esta confianza que nos da estar juntos podemos ir eligiendo y dándonos cuenta que es eso que sí es para mí y que no vamos a hablar temas como la desparasitación el hackeo de la mente el cuidado de nuestra mente el cuidado de nuestra energía vamos a tener también estos materiales meditaciones y visualizaciones para centrarnos para una vez que integramos mentalmente el discurso poder bajar eso a nuestra energía poder integrarlo en nuestros cuerpos y poder asimilarlo para en coherencia vivir este este desafío que estamos viviendo en el 20-24 y darnos cuenta que sí necesitamos soporte guía porque hay mucha información y hay que filtrarla entonces es esto decir bueno a ver que sí y que no porque hay mucho y eso a nosotros nos encanta ustedes ven nosotros hacemos montones de entrevistas que todos somos muy curiosas nos encanta compartirlo con ustedes pero bueno también hay que filtrar entonces que sí y que no y acá estamos nosotras con Arlequín para hacer esta esta guía este soporte estas preguntas y respuestas con un ida y vuelta que cada uno va a ser la propia y va a ayudar porque van a ser preguntas inteligentes porque estamos comprometidos porque nos hacemos responsables de esta vida que elegimos esta red de conexión comienza el 21 de septiembre aquí bueno es el equinoccio en el planeta tierra aquí en Argentina es la primavera es un renacer es un comenzar de nuevo este nuevo ciclo esta nueva etapa vamos a tener una vez por semana los sábados una perla de conocimiento de 40 minutos más o menos de Arlequín grabada van a ser distintos temas van a ser las leyes del juego en principio y comenzamos con lo básico que son las leyes de equivalión estudiadas a fondo 40 minutos de análisis puntilloso de Arlequín con su mirada con su forma de ver esta matrix entonces van a tener eso una vez por semana los sábados una vez por mes va a haber un conversatorio consciente con Arlequín de una hora con las preguntas de ustedes que tengan que ver con las leyes que vamos viendo y una vez por mes va a haber una meditación y o visualización nuestra para integrar con la temática que vamos dando para integrar y hacernos de todo esto en conciencia todas estas leyes que vamos a ir viendo están puestas en jaque porque no son las que vos vas a encontrar en cualquier video o en cualquier libro porque es información que hace mucho que se viene dando es poner en jaque cada pensamiento para darnos cuenta dónde funciona la creencia el programa antiguo y dónde volvemos a elegir y nos volvemos a posicionar como soberanos somos leyenda en esta red de conexión también va a haber un grupo de whatsapp interactivo para hablar de los temas que nos ocupan vamos a interrelacionarnos ustedes van a poder integrar ahí videos o noticias que nos vamos enterando y que queremos compartir y vamos a tener un SOS el SOS en esta red es para cuando alguno de la red algún familiar algún país alguna situación puntual requiera la energía la energía de manifestación de todos guiados por Arlequin vamos a estar manifestando él ya viene diciendo que es tiempo que es ahora y que estamos empezando a manifestar entonces él nos va a ayudar y nos va a guiar a mandar esta luz a los nuestros a nuestras familias y a los lugares en el planeta donde se requiera una energía puntual en momentos en los que vamos a ir aunando todas nuestras luces nos damos cuenta que estos espacios de bendiciones con una energía direccionada con un bien común para nuestro bien y el de todos los involucrados es lo que está manifestando esta masa crística ¿no? que es ya ahora y que la sumatoria de cada energía es lo que va a cambiar esto es lo nuevo que estamos creando nos invitamos ahora a hacer una práctica para relajarnos para integrar para sentir dentro todo esto que estamos hablando porque es momento de pasar a la acción cerramos los ojos las manos las podemos poner sobre las piernas mirando hacia arriba en posición de recibir inhalo exhalo profundamente con una sonrisa inhalo exhalo y decimos en voz alta conecto corazón glándula piñal cerebro conecto con innato yo soy luz soy magnificencia donde yo estoy la oscuridad no ingresa la oscuridad no ingresa y sentimos detrás de nuestro hombro derecho la presencia de nuestra madre y detrás del hombro perdón izquierdo nuestra madre y derecho ubicamos atrás a nuestro padre si podemos ir un poquito más allá en ese orden detrás de nuestra madre detrás de su hombro izquierdo está su madre nuestra abuela y detrás de su hombro derecho su padre y así detrás de nuestro hombro derecho nuestro papá detrás de él en su hombro izquierdo su madre nuestra abuela y de su hombro derecho su padre nuestro abuelo no importa cómo hayan sido sin juicio de valor solamente situamos nuestro árbol están detrás nos han dado la vida nos sostienen inhalo exhalo y nos reconocemos en ese árbol únicos absolutamente únicos no hubo nunca nadie como nosotros ni habrá alguien como nosotros honramos ese árbol agradecemos tomamos la fuerza de ese árbol así como fue tomamos la vida así como es y miramos hacia la luz de frente con toda esa fuerza que nos empuja desde atrás con el amor incondicional de que las cosas son como deben ser inhalo habito este cuerpo con gozo con alegría exhalo vuelvo a inhalar desde el corazón inhalo con el corazón abierto exhalo con una gran sonrisa lo que reste del día tomo esto a conciencia plena con cada decisión con cada mirada voy a recordar esta fuerza inhalo inhalo con una sonrisa que las células perciben como armonía abrimos los ojitos y ponemos las manos en el pecho y nos agradecemos a nosotros esta práctica esta presencia agradecemos estar en red esta red de conexión que se fue armando que nos fueron pidiendo que fue surgiendo de todos estos años en colaboración con Arlequín juntos investigándonos yendo más allá y dándonos cuenta que los resultados están a la vista agradezcanse bendíganse en cada momento bendigan lo que hacen bendigan sus proyectos bendigan sus pasos sus vínculos sus casas a ustedes mismos cada acción que hacemos es sagrada y cuando ponemos lo sagrado en detalles de la rutina como puede ser pasar un trapito en algún lugar o limpiarnos los dientes pero lo hacemos desde lo sagrado la vida se nos manifiesta desde otra manera y nosotras lo queremos compartir esto con ustedes y depende la mirada de cada uno que lo cotidiano sea vulgar o que sea sagrado no es el cambio desde afuera es nuestro es la mirada es la impronta es la magia que ponemos o no ponemos en nuestro cotidiano y ya que estamos vivos y ya que estamos acá ya que nos toca podemos hacerlo con esa conciencia con esa alegría de vivir con ese honrando honrando estar acá dicen que hay cola de almas esperando venir y nosotros acá estamos hay muchos que no quieren partir porque quieren seguir vivos y nosotros acá estamos honremos esta oportunidad honremos esta vida y algo muy grande podemos hacer porque podemos transformar tenemos la capacidad nosotros de transformar honremos como si recordáramos quienes somos aunque no lo recuerden hagamos de cuenta de que sí de que nos recordamos como dioses como creadores como manifestadores y actuamos desde ahí probando hagamos de cuenta que somos divinos besos y bendiciones para todos de que nos recordamos vamos a ver Gracias.